Mi nombre es Mónica Viviana Soler, en este video les voy a explicar cómo calcular los gramos de hidróxido de sodio de 355 milímetros de disolución 1M. Primero que todo hagamos la masa molecular del hidróxido de sodio que corresponde a 40 gramos Mónica. Luego hagamos el volumen que es 355 milímetros, hacemos la conversión de 355 por 1 litro sobre 1000 mililitros, que nos da un valor de 0.355 litros. Luego hallamos la densidad donde su fórmula es N sobre volumen. N igual a 1 mol sobre volumen que es 0.355 litros, dando N que es la cantidad sobre 1 mol de 0.355. A continuación vamos a hallar la masa con nuestro compañero. Gracias. Hola que tal, mi nombre es Dio Canizal, a continuación voy a proseguir con el ejercicio lo cual nos indica que dada la densidad que es igual a 0.355 moles. Ahora vamos a calcular los gramos de hidróxido de sodio, lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es densidad es igual a masa sobre masa molecular, como lo que vamos a calcular es la masa, la despejamos en la ecuación lo que nos da que masa es igual a densidad por masa molecular. Reemplazamos la ecuación lo que nos indica que masa es masa sobre densidad, que la densidad es 0.355 moles por la masa molecular del hidróxido de sodio que es 40 gramos sobre mol, como mol por mol se cancela y tenemos que la masa es igual a 14.2 gramos y así hemos concluido para hallar la masa. Gracias.